Sonia, mira, tú puedes divagar todo lo que quieras con los derechos de la mujer, pero yo ya tengo una opinión formada. Yo sé que a fin de cuentas, toda mujer desea casarse, tener hijos, tener un hombre al lado, que le dé órdenes y le ponga límites. Ay, Boogie, ¿cómo puedes decir semejantes aberraciones? ¿Me das fuego? Sé de muchas mujeres que aman que les prohíban cosas como fumar, beber o usar vestidos escotados. Pues serán mujeres imbéciles. Así como hay hombres imbéciles, hay mujeres imbéciles. Te pedí fuego. Toda mujer busca un hombre que la trate con rigor, con mano dura y que incluso la golpee. Escucha, maldito cerdo, ¿cómo puedes decir algo así? No quiero discutir contigo. Ahora me vas a escuchar, miserable, no me digas que no. Olvídalo, tú no sabes discutir. ¡Que yo no sé, bestia analfabeta! ¡Eres un sucio, machista, repugnante! No insistas, Sonia. Escucha, gorila, eres sordo o estúpido. Es la tercera vez que te pido fuego. ¡Oh, Dios! ¡Por poco no me sacas un ojo! Dame las gracias por no arrojarte lo encendido. Ya viste, Sonia. Finalmente toda mujer busca que la golpee. ¡Sucia bestia! ¡Las cosas que debo soportar para que me des un plato de comida! Pero ¿sabes qué? ¡Ya me cansé! Estoy harta de tu prepotencia, de tu mala educación, de tu desprecio. Creo merecer algo mejor que alguien como tú. Y si tengo que quedarme sola, lo haré. ¡Y será mucho mejor que estar en compañía de un psicópata! Hace tiempo debí decir esto. ¡Sar de mi mundo! Sonia, está lloviendo. Mejor te llevo a tu casa. ¡Ni lo sueñes! ¡Ya no quiero verte más! Entonces, ten. Son las llaves del auto. Vete con él y déjalo donde quieras. Yo cabinaré. Quizás la lluvia refresque mis ideas. Me ha hecho bien, tu sinceridad. Llámame mañana. Si quieres. Ahí tienes fuego.